En las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Anamorós se realizó el lanzamiento del tercer festival cultural Lugar de Maizales, ya que por la pandemia del COVID-19 no se había desarrollado anteriormente. El alcalde de dicho municipio agradece a las diferentes empresas que se han sumado a esta iniciativa, por supuesto a la Casa de la Cultura y el joven Jairo Benítez, quien inició con este proyecto. Asimismo, destaca que la municipalidad aportará el 70% de los costos, que esto servirá como un apoyo a los comerciantes o emprendedores que mostrarán sus artes en dicho festival. Es un enorme placer que nos estén acompañando este día para hacer anuncio del tercer festival Lugar de Maizales, un evento que ha tenido que esperar por cuestiones de pandemia, pero que este año lo estaremos realizando en apoyo de Jairo Benítez, quien es el que inició en este camino con la marca Lugar de Maizales, el famoso amigo Corny. También la Casa de la Cultura y amigos y negocios locales que han puesto su granito para que se lleve a cabo este festival. Como municipalidad, estaremos apoyando el festival en cubrir el 70% de los costos y así de esta manera trataremos de apoyar a los comerciantes, emprendedores del municipio, en el cual estarán alrededor de 30 negocios entre comida, pupucería, café, panadería, típicos, emprendedores o detalles o regalos y mucho más. Esperamos nos acompañe y sigamos recatando los eventos que marcan nuestra historia. Los días a realizar este festival serán sábado 12 y domingo 13 de marzo, iniciando desde las 8 de la mañana con la infaltable molienda. Posterior a ello, reconocimientos a personas que han marcado un antes y un después en su ciudad natal, como también presentaciones artísticas, danzas, teatro por parte de la Casa de la Cultura, entre otros aspectos que lo enmarcan. Se pretende iniciar a las 8 de la mañana con lo que es la tradicional molienda, que es lo más esperado por todos los anamorocenses y las personas que nos visitan ese día. A las 9 de la mañana se realizará el acto protocolario, ¿verdad? Donde se entregará reconocimientos a diferentes personalidades del municipio. Seguidamente iniciará lo que son el espacio de las presentaciones artísticas. A las 10 de la mañana se presentarán los grupos organizados de la Casa de la Cultura, batucada, danza y teatro. A las 11 de la mañana la hora infantil. A las 12 a.m. la presentación de la marimba de la Universidad de Oriente. 12.45 el grupo de danza de la Universidad de Oriente. A las 1 p.m. la solista Mariela Hernández. A las 2 p.m. el mariachi Ana Moroz, junto con el show de caballo que habrá también. A las 3 de la tarde la chanchona de Ana Moroz. A las 7 de la noche el grupo Fénix. A las 8 y media la fogata y la hora bohemia. Con el poeta y escritor Danilo Vásquez. Esto tiene como objetivo promover la cultura tradicional y conocer el trabajo de las personas productoras de cañas. Así como también esto ayuda para tener ingresos económicos que ayudarán con la economía de las familias anamorosenses. Y por supuesto un momento de sano esparcimiento. El tercer festival cultural Lugar de Maezales tiene como objetivo la promoción de la cultura tradicional a través de los oficios tradicionales y del arte culinario. Además de conocer el trabajo de los productores de caña, la verdad de nuestro municipio y también valorar el trabajo que ellos realizan. Al mismo tiempo crear un espacio de inclusión, de convivencia familiar para todos los anamorosenses y a las personas que nos acompañan. Jairo Benítez, el pionero que desarrolla el festival cultural Lugar de Maizales, da a conocer las actividades que se realizarán en el segundo día. Y destaca que lo importante son los actores principales en las comunidades de Anamorós, donde muchos habitantes tendrán la oportunidad de dar a conocer sus talentos y demostrar que en la zona oriental del país hay mucha calidad humana. El domingo comienza a las 8 de la mañana siempre con la molienda, la molienda durante todo el día. A las 9 de la mañana los muchachos talentosos de María Xenamorós, que siempre nos han acompañado en estos eventos, van a tener su participación. A las 10 va a participar el grupo de música andina llamado Yacta Zucchio. Ellos son de Morazán y son unos hipotes bastante talentosos. A las 12, Salvador y Sushanchona. A la una de la tarde vamos a tener una hora infantil, van a ver piñatas, van a ver juegos tradicionales y van a ver payasos también. Vuelve a las 2, Salvador y Sushanchona. A las 3 de la tarde vamos a tener un grupo llamado Buenas Épocas. Este grupo está conformado por gente de Usultán y San Salvador y que han sido miembros de grupos grandes a nivel nacional como Fiebre María, como los Vikings y se han unido para estar en este evento. A las 4 de la tarde va a tener su presentación el grupo Streams, que es de la Casa de la Cultura de aquí en Amorós. Y a las 6 de la tarde vamos a hacer el cierre con el grupo Guanagogo Sound System. Y ellos tocan un poco de reggae. Como pueden ver, son dos días llenos de actividades. Hay diversidad de géneros musicales. Hay diferentes tipos de actividades en las que pueden involucrarse. Todo con la finalidad de promover a Amorós. Promover nuestra historia, nuestra gastronomía, nuestras tradiciones y el talento de nuestra gente. La invitación está hecha para todas las personas del municipio de Amorós y habitantes aledaños a ser parte del tercer festival cultural Lugar de Maizales, en punto de las 8 de la mañana, en el lugar Cantón Tizate de Amorós. Y disfrutar de este momento con el círculo familiar. Con imágenes de Melanie Paz, informó Paremax TV Noticias, Raúl Prudencio.